No dan el primer síntoma de que algo no anda bien en la economía. Se trata de las residencias y lotes de negocios abandonados, lo cual en el presente se han convertido en un caos total en Puerto Rico y que cada día su número aumenta más. Un total de 7 mil propiedades han sido reposeídas durante la pasada década, lo que ha provocado un aumento desmedido en la presencia de locales comerciales y casas abandonadas a través de todos los municipios. Esto ha causado que ya sea normal ver lugares que próximamente podrían ser declarados estorbos públicos. Los encuentra en las afueras de los pueblos, carreteras principales y hasta cerca de centros comerciales. La depresión económica que arropa a Puerto Rico ya se ha hecho visible y es precisamente su infraestructura la que lleva a la peor parte. El poco mantenimiento que los bancos le dan a las propiedades embargadas agiliza su deterioro, convirtiéndolas en guaridas perfectas para todo tipo de actividad delictiva. Incluso en algunas áreas de la zona metropolitana y pueblos circundantes, lo que antes albergaba fábricas y almacenes, hoy se ha convertido en basureros clandestinos y hasta criaderos gigantes de mosquitos y todo tipo de sabandija. La débil actividad económica se refleja directamente en todas las zonas abandonadas. Para desgracia de la industria hipotecaria, a esto se le une que el inventario de unidades para la venta ya alcanza las 40 mil propiedades y que cada día es más difícil venderlas. El fenómeno de las propiedades abandonadas no está relacionado a la estrata social. Hay viviendas echadas a perder tanto en sectores exclusivos y de gran valor, como en áreas rurales y distantes. Gran parte de estas ya se encuentran vandalizadas, lo que las coloca en una dura posición al momento de intentar capitalizarlas. Son estas estructuras los testigos mudos que confirman cómo cada vez en el país la economía va en picada. Casas abandonadas, lotes de negocios que ya no existen, no hay actividad y lo peor aún, la emigración de boricuos hacia los Estados Unidos es cada año mayor. Rafi Rivera para tu Noticia Digital.